Ven conmigo al naciente, a cargarte la talla 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 No dejes que me mojes y éstate quieto No dejes que me mojes y éstate quieto No dejes que me rompen el sacaleco ¡Ay! ¡Ay! Vamos a ver que me rompen el sacaleco Ándate pronto a dar tu ventura Ándate pronto a dar tu ventura Y verás que el finito se acaba en la altura Y verás como cuido la casa y como te quiero Y verás como cuido la casa y como te quiero ¡Ay! Esparilas de llana de pronto mirá que me muero ¡Ay! ¡Ay! Mirá que me muero Ven conmigo al naciente, a cargarte la talla Ven conmigo al naciente, a cargarte la talla No dejes que siga para adelante Y después que te caiga Y降ate miedo No juegues que me rompen el sacaleco ¡Ay! ¡Ay! No juegues que me rompen el sacaleco Que tu viva la siente, a cargarme la talla Que tu viva la siente, a cargarme la talla La primera derecha, primera mañana La primera derecha, primera mañana